muchos de los amigos que me siguen y no se pierden ninguno de los vídeos el día que hice la prueba el rth dinámico que ya saben en qué consiste quedaron muy sorprendidos de que una versión más antigua que el mavi 2 el mavi air en este caso como lo fue el poderoso o lo es el poderoso mavi pro tiene esta opción incluido hasta la pequeña bestia tiene el rth dinámico y estos dos modelos más actuales mavi 2 un mavi air no tienen la opción del rth dinámico no obstante yo me di a la tarea de seguir haciendo pruebas y pues puede constatar y darme cuenta que el rth dinámico lo podemos activar en estos dos drones y hasta otros drones también con la aplicación lichi así que sean bienvenidos una vez más a este su canal HATU COMPUTO y quien les habla su amigo HATU y así es queridos amigos de una manera muy práctica y dinámica les voy a mostrar cómo funciona con lichi como lo activamos y vamos a hacerlo en dos situaciones primero me voy a ubicar allá al fondo si aquí acá allí al fondo ustedes me van a seguir con la pantalla de vuelo ya que estoy solo y voy a probar esta opción de que se vaya actualizando el rth a medida que me muevo x cantidad de metros con el gps activado y con el gps apagado en este caso modo avión así descartamos de que haya necesidad obligatoriamente del gps o no sorprenda que no tenga necesidad así que sin más preámbulo vamos allá muy bien queridos amigos ya aquí con la aplicación abierta lichi lo que nosotros vamos a hacer es irnos aquí a menú nos vamos a ir a aeronave y aquí en la tercera opción habla del punto o el rth dinámico y lo que vamos a hacer es activarlo a esto vamos a agregarle y volverme aquí esta opción donde dice voz que me vaya retroalimentando la distancia cada 20 segundos vamos a colocarlo más para que no esté hablando cada ratito cada 40 segundos nos esté diciendo a qué distancia se encuentra listo si vamos vamos aquí al mapa pueden ver aquí está la h vamos a despegar muy bien entonces en estos momentos voy a empezar a caminar hacia allá en este momento estamos a 6 metros del dron fíjense 6 metros de distancia si se está actualizando el punto azul soy yo con el control obviamente miren se volvió a actualizar a 39 metros vamos a ver ahora 49 metros de distancia a los 50 metros se volvió a actualizar muy bien cada 10 metros se está actualizando como los dejo está ahí voy a llegar a partir de acá donde tengo la moto se volvió a actualizar se volvería a actualizar a los 80 ok y justamente aquí voy a activar el rth voy a darle aquí en la h 82 metros de distancia miren a dónde va a volver coloquemos aquí el mapa esto tiene el rth altísimo lo modifica a 50 metros bueno miren 20 metros de distancia muy bien está descendiendo parece que va a ser bastante preciso porque justamente aquí activé el rth porque aquí me marcó que se actualizó la última posición la verdad que es muy buena precisión la verdad que es muy buena precisión muy bien ahora lo que voy a hacer es poner esto en modo avión el rth actual es esta posición así que ahora demoró un poco más de altura 0 metros de distancia muy bien empecemos a avanzar otra vez se actualizó si se sigue actualizando ese pitido es el sensor voy a darle un poquito de altura para que no detecte la pared de atrás ok sigamos caminando se actualiza bueno yo tengo la brújula activada por eso el frente del control todo se ve cuando giro muy bueno para orientaciones después hablaremos sobre eso ahora voy a activar una vez más pero en este caso déjenme cambio aquí la altura una locura a 30 estaría bien ok cancelo cancelo la verdad que funciona bastante bien 0 metros de distancia ahora vamos a pasar a hacer la prueba con el poderoso 2 zoom vamos a aterrizarlo aquí vengan yo tengo una pequeña duda y es que la verdad que esta opción funciona bastante bien pues lo que tiene que ver con el gps es un punto muy importante entonces yo voy a entrar a ver si cuando yo active el modo avión efectivamente se apagó el gps comprobado miren que aquí tengo el gps activo si voy a desactivarlo manualmente chao gps voy a volver a levantarlo un metro de distancia bien caminemos ahora que estamos totalmente seguros que el gps está apagado cero metros de distancia aquí si murió bueno bueno aquí podemos ver que definitivamente murió el rth dinámico no es posible si tu dispositivo no tiene gps incorporado miren donde estoy y no se actualizó el rth y para que ustedes vean a la distancia a la que me moví voy a volar hacia donde yo estoy miren la distancia de la aeronave muy bien como pueden ver esta vez no se activó el rth si el punto de origen justamente porque queda confirmado que para esto trabajar y actualizarse necesita que el dispositivo de vuelo tenga gps incorporado si no no se va a actualizar tenía la duda y la sospecha por eso quise constatar que cuando coloque el celular en modo avión realmente se había desactivado el gps pero es que como funciona esto no era para que funcionara si el gps estuviera desactivado si muy bien vamos ahora si hacerlo con el poderoso zoom habiendo despejado esa opción y viendo como funciona pero bueno es importante este detalle de que es bueno si voy a volar otro modelo diferente al drone que estaba utilizando con la aplicación pues debo de cerrarlo y volverlo a abrir para que así la aplicación cargue los parámetros correspondientes a dicho modelo. Bien, vamos a proceder a despegarlo. 4 metros de distancia Muy bien, confirmo acá los parámetros, ahí está. 0 metros de distancia Muy bien, se acaba de actualizar 34 metros de distancia Vamos a activar el LTH 0 metros de distancia Muy bien, queridos amigos, creo que con este ejemplo o esta demostración queda perfectamente claro cómo sería la opción de poder utilizar el LTH dinámico en estos dos modelos o otro tipo de drones que es compatible con Lichy. Algunos me hacían la pregunta, Jato, pero yo no veo la necesidad y nunca voy a utilizar eso. Sí, puede ser, especialmente las personas que aún utilizan solamente los drones de manera recreativa, pero para muchas personas, entidades que utilizan los drones en sus actividades laborales y como una herramienta que optimiza sus procesos, el LTH dinámico es muy importante. Ejemplo, si hago una persona, van a utilizar un drone y en efecto hubo un caso donde utilizaban un Mavic 2 Zoom. Estuvieron buscándolo por el río, pero en este caso el que manipulaba el drone que iba a montar en la lancha tenía que estar actualizando manualmente el punto RTH. Hasta que llegó un punto donde la aeronave se le desconectó. Imagínense qué pasó cuando la aeronave se desconectó y él no había actualizado hace unos minutos el punto de retorno. Bueno, 200 metros hacia atrás se fue el drone, así que asustado, panga a toda mecha a buscar ese punto para que el drone se restableciera y no quiero seguir describiendo la situación, pero ya se imaginarán. O sea, el RTH dinámico no es cuestión de que hay chéveridad y bueno, si va actualizándose X cantidad de metros a la posición donde estoy. No, también un protocolo de seguridad, especialmente cuando el operador se está moviendo de sitio o lugar. Hay mucha más probabilidad que usted recupere su drone o evite un incidente si el drone se desconecta con 10 metros de distancia donde usted estaba. O menos, un margen de rol del doble, 20 metros, a que el drone se vuelva a buscar 200, 300 y hasta 400 metros y mucho más por una desconexión que usted nunca pensó que iba a pasar y obviamente que el protocolo es volver al último punto. Entonces son allí donde, de acuerdo a la circunstancia y la situación, un RTH dinámico es muy importante de acuerdo al tipo de vuelo que se vaya a hacer. Y bueno, ya cerremos aquí en cuanto a las conclusiones. Hay que detallar que en lo personal me parece un poco más eficiente el RTH con Lichy que el mismo RTH con DJIVO 4. Ya que con DJIVO 4 solamente funciona si activamos el seguimiento activo. Del resto no se va a activar. En este, desde que usted empieza a volar, va a estar actualizando cada 10 metros su posición. En qué circunstancias utilizarlo y me refiero que también va a depender el tipo de vuelo que usted vaya a realizar. Porque en otros, pues puede que no aplique de la mejor manera ya que en Lichy el seguimiento y esta opción no la van de la mejor manera y es un poco complejo. Pero bueno, espero que esta información les sea útil y a todas aquellas personas que no sabían cómo obtener un RTH dinámico con estos drones, pues esta opción les sirva y les sea muy útil. Obviamente si así ha sido, pues no olvide darle like, compartir y si no se ha suscrito, usted se lo pierde porque seguimos haciendo pruebas de este tipo, puntuales, que den soluciones a esos pequeños impases que se pueden ver que no hay opciones, pero buscándole la vuelta se encuentra una solución. Recuerde, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo video. Nosotros seguimos aquí firme con la mejor actitud. Recuerde, el que no vive para vivir. Recuerde, el que no vive para vivir. Recuerde, el que no vive para vivir. Gracias por ver el video.